Estrella Productions presenta a los más románticos, ya disponibles a la venta discos volumen 1, volumen 2, camisetas, gorras, póster y más, para pedidos al 956-422-6011, 956-422-6011, síguenos en Facebook, YouTube, iTunes, City Baby, Hear Me Now y Host Baby. Con tu mirada te prometo te voy a alimentar, hoy no tengo nada.